Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo y bueno chicos, en esta ocasión nos encontramos en Surviland 3 Antes de nada os voy a pedir una meta de 5.000 likes porque hoy vamos a utilizar los hacks contra un amigo mío No le vamos a decir evidentemente que estamos utilizando hacks y vamos a ver cuál es su reacción porque vamos a hacer una serie de retos, ¿vale? Y en fin, este hack la verdad que está muy divertido porque tenemos cosas como, yo que sé, Jesús, ¿vale? Que podemos caminar sobre el agua, podemos de repente pues volar, ¿vale? Luego nos quitamos por ejemplo volar y tenemos Jetpack, ¿vale? Que está súper épico, aunque fíjate lo que sube, ¿sabes? Es como, ostras, ostras chaval, ostras chaval que me mato No, no, espérate, que estoy, uy va, que estaba con lo de Jesús esto y me mato, ¿sabes? O sea, casi la lío Así que en fin chicos, espero que os guste mucho el vídeo Y nada, os dejo con él, hasta ahora Me quiere chupar la mano Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo Y bueno chicos, en esta ocasión nos encontramos en Surviland 3 Ahora mismo estamos con el señor Nacho Hola Nacho, ¿qué tal? Hola Y bueno, Nacho, hoy tenemos bastantes cositas que hacer Se me ha ocurrido una especie de reto, ¿vale? Sí Y sinceramente me gustaría que me dijeras Qué te parece la idea Porque en fin, es algo bastante raro, la verdad Y pues nada Nacho, ¿qué quieres que hagamos? A ver Tú cuenta, eh, sin miedo A ver, que cuentes sin miedo ¿Cómo que cuentes sin miedo, tío? ¿Qué? ¿Qué pasa? Haces, eres Jesucristo Caminas sobre el agua ¿Qué dices? ¿Cómo que caminas sobre el agua? ¿Qué dices? ¿Qué? Pero estoy caminando por el agua, tío Estoy hundiéndome ¿Qué dices, cabrón? Te lo juro Te lo maldito juro ¿Qué no? ¿Qué te estoy viendo? No, no me mientas ahora, tío ¿Qué sí? Aquí hay un río, ¿no? ¿No lo ves? ¿Cómo que hay un río? Aquí, donde estoy yo ¿Me ves? Eh, sí, te veo Pero, ¿qué? 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 ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Qué haces, tío? ¿What? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Tú qué cojones? ¿Qué haces? ¿Qué pasa, tío? ¿Estás tonto? Pero, no ¿Qué? Tú, Nacho, ¿qué haces, tío? ¿Qué estás haciendo? Bueno, déjame Cabrón, ¿qué haces? No sé, tío ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Cómo haces? Tío, te va lagreadísimo, eh, Nacho ¿Qué tonto eres, tío? A ver, Nacho Deja ya de hacer el tonto ¿Por? Porque estás haciendo el tonto, tío ¿No? Entonces, ¿por qué dices que ando por el agua, tío? Estás, tienes unas cosas Sí, ya te has pegado y sabes por ahí volando ¿Qué? ¡Te lo he dicho! ¡Te lo he dicho! A ver, Nacho Hoy se me está ocurriendo una especie de idea súper épica, ¿vale? Pero, ¿qué haces? Cuenta A ver Se me está ocurriendo hacer, eh, water drops, ¿vale? ¿Eh? Hostia, qué guapo, ¿no? Un concurso de water drops ¡Ay, la puta madre! Así que ¿Qué haces? ¿Qué te parece? ¿Qué hago de qué? ¿Qué has volado? ¿Cómo voy a volar? Si que fueses tú trolleando con el creativo en Surviland A ver ¿Cómo voy a decir? Si es que tienes unas cosas, tío No sé, men Pero, tío, ¿cómo se ves volando? Yo qué sé A ver, Nacho Dime Necesitamos pillar cubos de agua Eh, yo tengo materiales, ¿eh, amigo? ¿Tú tienes? Por supuesto que sí ¿Tú quién te crees que soy, tío? Un tonto Porque es que dices que voy volando O sea, que voy volando Que si... Que estás volando, tío Pero... ¿Tú estás drogado algo, tío? O sea, tú tomas No, no, no Estás volando ¿Te puedo jurar? Es que... Tío, pero... ¿Qué ha...? ¿What? ¿Qué haces? Tío, pero ¿cómo haces eso? ¿El qué? No sé Eres flash y sales por ahí volando Haces que... Hombre, ven Que a ver que soy flash A ver Dame hierro, tío Ah, bueno Ya tienes el cubo A ver, tenemos que... Vamos a subir a nuestra torre A mi torre, mejor dicho Así que... Va, venga, sube ¿Ves? Pero si es que ahora ibas normal en el agua ¿Dónde estás? Claro que voy normal ¿Estás? Estoy en mi torre ya ¿No has llegado todavía? ¿Cómo que estás en tu torre, pendejo? ¿Cómo que no...? ¿Cómo voy a...? ¿Dónde voy a estar si no? Ey, ¿cómo subo, tío? Que no hay escaleras ¿Cómo he subido? Si no hay escaleras, cabrón Sí, por detrás Por detrás hay escaleras ¿Sí? Bueno, espérate, espérate Que voy yo con mi agua ¡Oh! Ahí va, que no puedo ¡Dagar, ayuda! No me jodas, Nacho Sí, sí, sí Que puedo, que soy pro Soy pro agua ¿Pero cómo has llegado tan rápido, tío? Si no has puesto ni agua ni nada Soy pro pvp, tío ¿Vamos? Llego ¿Me ves? Sí A que soy pro ¿Tú qué cojones? Mira, mira, mira ¿Lol? Hola ¡Hola! ¡Ué! ¡Sí! ¿Y dónde estás? ¿Tarra? Aquí He llegado, tío ¿Dónde? ¿Dónde estás, tío? ¿No me ves? ¡Eh! 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 ¿Qué pasa? ¿Estás volando? ¿Estás volando? ¡Ah, ah, ah! ¿Cómo voy a volar, tío? ¡Ah! ¡Ah! ¡Voy a escaleras aquí! ¡Vaya! Estás lagueadísimo, tío Te lo digo en serio Estás lagueadísimo Vale, Nacho ¡Jones, tío! Vamos a tener que Por así decirlo Saltar, ¿vale? Y Quien pierda y muera Vale Sí Pero va a ser un waterdrop difícil Porque vamos a tener que tirar el cubo Y nosotros cogerlo en el aire Vamos a intentar tirar el cubo, tío Hazlo, tío Yo creo que se puede ¿Lo intento? ¿Pero esto es posible, tío? Claro que se puede A ver Me hacen... Bueno, venga, me tiro yo ¡Bueno! ¿Qué va? No se puede, tío Es imposible ¿Estás seguro? Claro que no Es imposible, men Yo creo que sí que se puede Sí, hombre A ver, hazlo tú Listillo de mierda Que eres un pringao Tío, ¿qué haces? ¿Ves? Has muerto Pero ¿cómo es que he muerto? Te lo he dicho, tío No me digas Espérate, espérate Voy para allá, voy para allá Encima me robas mis cosas, desgraciado ¿Qué va? Ya, ya sé que no me las has robado Pero tío, que no me vaciles a mí Que no se puede hacer esto, tío ¿Cómo que no? Te lo decía yo Claro que no ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Te has metido al nether? ¿What? No Que no sé, sales volando, tío ¿Cómo voy a salir volando? No sé, tío Pero es que, tío Estás teniendo unas cosas Que me estás rayando mazo, eh No sé, yo te veo por ahí volando Y haciendo cosas raras No sé, tío ¿Tú sabes qué molaría para esto, tío? ¿Cómo se llama el hack este De no... De no hacerte daño al caer? Eh... ¿El hack? Sí Se llama... Creo que se llama No... No dama... Falling o algo así, eh Joder No dama... Falling Nacho 2016 No falling damage ¿Estás seguro? Sí, algo así Yo qué sé Yo qué sé, tío Tienes unas tonterías a veces ¿Qué me preguntas a mí ahora estas cosas, tío? ¿Tú crees que llegas, Nacho? ¿Tú crees que llegas abajo? Eh... He salido un poco tarde del cubo, tío Uf A ver... Espérate, déjame verte A ver cómo lo haces tú Va, va ¿Tú eres pro o qué, tío? ¿Tú eres un manco? Hombre, chaval Me llaman el pro Vale, a ver... Compañero A ver... Espérate, que voy a irlo, eh Vale, yo ya estoy aquí abajo esperándote, eh Vale Tres Uf, es que no sé yo, eh ¿Por? ¿Me la juego o no me la juego? Claro, inténtalo, cabrón Voy pa' allá Uy, va No, cabrón, no me jodas Son mis cosas No, cabrón, Nacho El chulainas Llegó aquí, el chulainas ¿Estás seguro? Chulainas, que eres un chulainas Que es imposible Y le echas la bronca Por pringao Me han hecho la bronca, tío ¿Tú y mis cosas, cabrón? ¿Cómo anda? Dámelo todo, capullo A ver ¿Tú estás seguro, tío? Yo creo que es que no estás seguro, tío Que no se puede ¿Cómo que no se va a poder? Porque no se puede, tío Te lo digo yo ¿Estás seguro? Sí ¿Estás seguro? ¿Cuánto me das si lo consigo? Si lo consigue... Bueno, te peto la casa, evidentemente Que me explote la casa Porque es imposible, tío Te lo he hecho yo varias veces Y no se puede Mira, voy a hacerlo otra vez Bueno, no, ¿qué cojones? Voy a tirarme normal Es que esto es imposible, tío ¿Has visto? Venga, tío A ver Tulo, que eres un chulo ¿Qué vas a poder hacer eso, fantasma? ¿Fantasmuelo? ¿Pero qué cojones? Sí que te lo he dicho, tío Te lo he dicho Que no se puede ¿Pero qué cojones? ¿Qué mierda es esta? Te lo he dicho, fantasmuelo No tiene sentido No tiene sentido ¿Qué tiene? No se puede hacer ¿Cómo, neno? No ¿Me ha puesto lo que sea que sí? Oye Oye Oye, qué No sé, que vas volando ¿Cómo voy a ir volando, tío? Se está haciendo volando, tío No me jodas ¿Tienes unas tonterías, tío? No me jodas Que estás usando hacks ¿Cómo voy a estar usando hacks? Porque pegas a todo el mundo, tío Ni que fueses pro PVP Claro que soy pro PVP, men Bueno ¿Cómo voy a estar usando hacks, pendejo? ¿Y entonces por qué a ti no te pego? No sé Ajá Entonces no los estoy usando El problema es que eres un pendejo A ver, Nacho Me he confundido ¿Qué? Vamos a intentarlo por última vez ¿Será cabrón? ¿Qué? Conseguido Mira, lo voy a hacer yo Lo voy a hacer yo tirando el cubo, chaval Yo lo he conseguido tirando el cubo, eh Yo lo voy a hacer tirando el cubo Ahora me llevo yo todas tus cosas Gracias No, 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 por favor Por favor, amigo Ya me las he llevado Y ahora vamos a petar toda tu casa Ala, a tomar por culo No, era nueva Has hecho trampas ¿Cómo voy a hacer trampas? ¿Cómo? No sé, tío, pues Yo qué sé Vas volando y haciendo cosas raras ¿A mí qué me dice? Yo qué sé Es que a ver No estoy haciendo cosas raras No, encima me han robado las cosas, tío A ver Puto zombie de mierda Dímelo tú Nacho, ¿dónde estás? A ver Pues aquí muriendo de los bichos ¿Sí? ¿Y tu casa? ¿Dónde está? Mira, mi casa es esta de aquí ¿Seguro? ¿Dónde estás? No, cabrón No No es esa Yo ya no la veo No ¿Por qué, tío? Hola, hola, hola Era una nuca encima Tío Mi casa ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque, cabrón, es la apuesta No, no No, tío La acababa de construir Es la apuesta, cabrón Ah, es verdad Si te deje petarme A qué tonto soy Se me acabas de decir ¿Te lo has hecho trampas o algo, tío? A mí no me jodas ¿Cómo voy a haber hecho trampas? Pues yo qué sé No tirando el cubo o algo así ¿Qué? Lo he tirado Sí Pues lo tienes en el vídeo, eh No lo has tirado, mentira No te creo Tramposo de mierda ¿Cómo que no? Eres un tramposo, tío ¿Estás seguro? Sí Ven aquí, Nacho ¿A dónde? Aquí, al agua Vale ¿Qué pasa con el agua? Mira ¿Tú por qué dices que floto en el agua? O sea, ¿cómo voy a flotar en el agua, tío? Está Pero si estás andando en el agua, desgraciado ¿Cómo voy a estar andando en el agua? Sí ¡Eh! Estabas andando hace un momento, tío No ¡Eh! 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 ¡Cabrón! 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 ¡Estás haciendo hacks! ¡Estás usando hacks, tío! ¡Hijo de puta! Ya lo sabía yo Ya lo sabía yo, cabrón ¡Lagueados y mierdas! Estabas usando hacks desde el principio, tío ¿Por qué te crees que te estaba preguntando Cómo se llamaba el hack ese de... De cómo no caerse? Porque no tenía ni puta idea No lo encontraba, tío ¡Cabrón! Así que, en fin, chicos Espero que os haya gustado un montón el vídeo de hoy Recordar no usar hacks en servidores Porque... En servidores con... Me refiero a servidores públicos ¿Vale? Porque son malos, chicos No rentan Así que... Nacho, como tú me has dejado... O sea, tú me has dejado petar de tu casa Sí Y a mí me sobra una nuque Entonces va a ir para tu casa, ¿no? Eh... No ¿Entonces? Es más, incluso te la voy a colocar aquí, ¿sabes? Volando ¡Hala! ¡No! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Con el corazón! A tomar por culo Así que, chicos Nos vemos en el próximo vídeo 5.000 likes Para más vídeos Con hacks ¡Adiós! ¡Adiós!